se está programando ya está programada lo que es la clase se está grabando y no sé si ven la pantalla de de asistencia no se ve no se ve ok, a ver se ve oscura ok, déjala, vuelvo pública, es que como no había puesto para grabar y es bien ok ok Gracias. Ahí está, ya la lista de asistencia, ¿sí la ven? Sí. Ok, voy a empezar lista. Castillo Alfredo, Castillo Alfredo, Bonilla Cervantes Antonio Salatiel, Montoya Torres, Brianda Michelle, Brianda Michelle. Bueno, ahora sí le voy a poner falta a Brianda Michelle porque, bueno, no sé qué esté pasando con ella. Igual, Brianda Michelle, si ves esta clase en Zoom, pues no podías escucharme. Entramos a mí, igual me mandas un mensaje, ya sea por Clarum o por WhatsApp, para saber cuál fue el motivo. Paso Moreno, Dante Francisco. Dante Francisco. Torres Cortés, Diego Noé. Presente, maestra. Torres Cortés, Diego Noé. ¿Está? ¿Sí está? Sí, aquí estoy. ¿En las otras dos clases anteriores estuviste? ¿Eres? ¿Eres? A ver, ¿por qué hay dos Diegos? ¿Está Torres Cortés, Diego Noé? Sí, me dijo que sí. ¿Está Contreras Sánchez, Diego Noé? No. ¿Contreras Sánchez? ¿Está Contreras Sánchez? No, maestra, creo que me equivoqué, yo pensé que era... Ah, ok. Este, Córdoba, López, Jonathan, Eliud. Sí, aquí estoy. Sánchez, Barrón, Juan Rodolfo. ¿Juan Rodolfo? ¿Juan Rodolfo no está? Domínguez, Contreras, Jesús Alberto. Bueno, chico, les voy a poner asistencia a los alumnos que no están porque la clase es a las 12. Lo voy a considerar. Bueno, menos este alumno que no ha entrado en ninguna de las dos clases. Ella sí, ella sí. Este alumno no porque no ha entrado en ninguna clase. Ella, pues, no. ¿Está Castillo García Luis Ángel? No está. Lugo, Escobedo, Marta, Carolina. De Los Santos, Castillo, Osmar. Presente. Rosales, Estrada, Rosario, Itzel. Presente, maestra. Ok, muy bien. Gracias, chico. Vamos a continuar. La materia es comunicación audiovisual. La carrera, pues, es el SCP, cuatrimestre 8. Soy doctora en Ciencias de la Educación, Verónica Pérez García. Aquí viene mi correo institucional para cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer. Igual pueden utilizar el correo, enviarme un WhatsApp o igual Classroom. Estos son los medios para comunicarnos. Aquí viene la evaluación. Todavía no pongo en Classroom lo que es la planeación. Bueno, está este documento, está en Classroom, junto con los puntos que vamos a ver, que viene siendo lo que son las unidades. Eso sí está en Classroom, me falta lo que es la planeación. Este, no la he subido, pero aquí la tengo. Igual, este, la evaluación, en lo que es la planeación viene todo esto. Igual vienen los puntos a desarrollarse, viene la evaluación, viene cómo trabajar el alumno. O las actividades que va a hacer el alumno. Este, el examen es el 50%, 20% de investigación, 10% de tarea y 10% de participación y 10% de asistencia. Un total del 100%. No sé quiénes de los alumnos vieron la clase, la clase que dejé en Classroom. Nos quedamos en la diapositiva número 20, igual. En la unidad 1 viene lo que es el 1.1 hasta el 1.5. Vimos esto. Las imágenes. La naturaleza de la imagen. Igual no sé quién me quiera dar algún punto de los, o algo de, este, de información de lo que vieron. ¿Quién tuvo el tiempo de verlo? Yo sí, maestra, estuve leyendo unas diapositivas. ¿Y cuál es tu nombre? Básicamente Jesús Domínguez. Ah, ok, Jesús Domínguez. Igual, maestra, yo también tengo que ver. De las formas, perdón. De las formas y del cerebro lo capta y lo interpreta. Esa es básicamente la información de las imágenes. Ok, ¿quién más vio la clase? Este, yo, maestra. ¿Cuál es su nombre? Diego. Diego. Diego Torres. ¿Quién más? Yo, Rodolfo Sánchez también, maestra. Yo, maestro. Rodolfo. Yo, Salatiel Bonilla. ¿Quién, perdón? Ah, Salatiel Bonilla. Salatiel Bonilla. Ok. ¿Alguien más? Estos son puntos extras para ustedes, chicos. Igual lo voy a poner ahí en Classroom como actividad de los que vieron la clase. Este, para que igual le pongan ahí este, su comentario o participación. Es como actividad y son puntos extras para ustedes, los que vieron la clase y los que, este, pues, puedan compartir algo de lo que vieron. Como les comentaba, las, de igual manera que la otra clase, las tareas, las participaciones, este, eh, todos los puntos que mencioné hace un momento son muy importantes para ustedes, las tareas. En esta clase hay una, hay actividad y hay tareas. Estaba, en esta clase está un video, no sé quién lo vio. Por ahí revisé, creo que unas dos o tres, tres tareas de la clase, de ver el video y hacer un resumen. Este, como les comentaba, la clase no tiene fecha de entrada. La clase no tiene fecha de entrada. Porque lo hago con la finalidad de que cumplan con sus tareas. Yo sé que otros maestros, y yo también lo he considerado en otras clases, no nomás en esta, es la primera clase que, segunda, segunda materia creo, que este, lo estoy haciendo con la finalidad de, por razones, porque puede fallar el internet, porque, pues, algunos están en su trabajo, no sé, tienen algunas otras actividades, y por razones obvias no pudieron entrar a clases, o no pudieron hacer la tarea para hoy, porque si les pongo la tarea, no, pues, para mañana, domingo, me entregan la tarea. Y si no la pudieron hacer por alguna razón, les estoy poniendo la fecha hasta el día 23, bueno, 24, perdón. Para el día 24, a las 12 del día, yo voy a modificar fechas. Todas las tareas, todas las actividades, voy a ponerla con la fecha del día 23, que es el día del examen, el examen, en el momento que se vaya haciendo, se va a ir calificando. El examen sí no tiene para cuándo. El examen es el 23 a las 12, o a las 12 y media, ponle que, pues, no pasa del día 23, este, el examen, yo para las 6 de la tarde voy a estar revisando el examen. Alumno que no lo respondió, igual, me puede, se puede comunicar conmigo cuál es el motivo, cuál es la razón del por qué no lo pudo responder, o que yo lo voy a considerar, pero, pues, obviamente no van a ser todos, ¿verdad? Este, y, pues, le doy la opción de que lo pueda responder, no sé, más tarde, o que no pase del día 23, pero sí las tareas, las actividades, el domingo 25, 24, voy a estar revisándolos y voy a modificar fechas con el día 23. ¿Para qué? Para que ustedes tengan todavía esa oportunidad de subir tareas el día 25 hasta las 12. Ya si tienen alguna duda, algún comentario, me lo pueden hacer saber. Esto es con la finalidad de que ustedes se motiven también y puedan llevar a cabo sus actividades sin estrés, sin estar preocupándose. ¿Por qué? Pero sí quiero que cumplan con sus tareas, con sus actividades. Este, porque si no, como ya les mencioné hace un momento, no quiero que digan después, es que la maestra me reprobó. Yo no los voy a reprobar, se van a reprobar ustedes solos. ¿Por qué? Porque el sistema en automático los va a reprobar. Si ustedes ahí en Clarón, había dos o tres, no, creo que tres alumnos que en la actividad que les encargué de poner su nombre completo y su número de teléfono y su campus, ahí les regresé la actividad a esos alumnos para que lo vuelvan a hacer, ponerme el nombre completo, campus y teléfono. Porque nada más le picaron, le dieron a mi tarea enviada y ya. Y a la hora, yo me confié en ustedes, le puse la calificación, pero a la hora de revisar la tarea, de ver los nombres, resulta que decía sin archivo. Había solo un alumno, bueno, dos. Uno sí lo hizo correctamente, el otro también fue válido, lo hizo en Word, no pasa nada, porque hizo su actividad, pero los otros tres que nada más le dieron tarea enviada, quiero que la vuelvan a hacer. Ahí se la regresé para que la vuelvan a hacer. Entonces. Maestra, yo tengo una duda en ese tema. Ajá. Las actividades que he puesto yo se las he enviado y luego le envío un mensaje donde dice mandar el mensaje privado, ahí le pongo mi nombre y le confirmo que ya se le envié y sí está todo correcto, ¿verdad? Ajá, sí. ¿O quiere que le agregue también el campus? No, nada más ahí, nada más es una lista donde, así como la lista de asistencia, esa es una actividad donde viene poner tu nombre, está en Excel, está en las dos materias, en las dos materias se las puse como actividad, ahí ponen su nombre completo, ya se abre en la lista de Excel y ahí ponen su nombre completo, perdón, su correo, su teléfono y su campus. De ahí en fuera ya no pongan nada, nada más ponen tarea enviada. Y como comentario, pues pueden poner maestra, ya le envié mi actividad. Y ya con eso, pues yo lo voy a ver y lo voy a revisar. Y ya en las otras tareas, en las otras actividades que hagan, pues, igual en una tarea de investigación, pues sí tiene que ir su nombre completo. Ok, no sé si tienen alguna duda, pues igual luego ya me lo hacen saber. La semana pasada nos quedamos en esta diapositiva para continuar con la 21. Habla sobre la imagen, ¿verdad? Cómo captamos la imagen o cómo está, cómo la percibimos. Aquí dice que Freud, existen conceptos psicoanalíticos que son tomados por la terapia quetzal. Estos son adaptados tanto en la percepción como en la adaptación del sujeto. Aquí está lo que es un psicoanálisis. Este, cómo, cómo está, este, se puede hacer un psicoanálisis en base a qué o en los puntos, ¿verdad? Dice, psicoanálisis está impulsando instintivos respirar, reprimidos. Aquí está una imagen de una persona. Cómo, cómo se va evaluando, sostiene. Puede que la persona sostenga la información o puede que no la sostenga, ¿verdad? O que nada más es como, como se mencionaba en algunos, en unas diapositivas anteriormente, para los que lo vieron, dice, los que retenemos información a corto plazo y a largo plazo. Y algunos nada más es así como que visual y ya. O sea, yo por ejemplo, yo recuerdo desde que tenía como cinco años, de que estaba en el kinder, creo que a los cuatro o cinco años que estuve en el kinder, recuerdo todo eso, lo que yo viví, lo que hacía, entre otras cosas, así sucesivamente en todo el tiempo que llevo, yo recuerdo todas las cosas que he hecho. Entonces, muchas veces, este, verificando y analizando eso, ¿verdad? Hay personas que nada más recuerdan dos, tres años atrás o cinco años atrás, pero ya de su niñez ya no la recuerdan. Este, aquí dice también, dice, con el objetivo, la imaginación. Debe de haber también imaginación. Aquí se basa también la mente humana, dice, pacientes con conflictos a través de sucesiones, en ángulos, en algunos casos. Entonces, aquí ya son como terapias, tipo terapias, por eso es psicoanálisis. Entonces, este, cómo es la persona, este, con las actitudes, su forma de ser. Aquí vemos que dice, está en el cerebro, decisión. Es que lo empecé mal. Si lo hubiera empezado acá como en psicoanálisis, hubiera sido hecho asociación de libre. Están las que son ideas, son las terapias, el pensamiento, mecanismo de defensa. Vienen lo que es la imagen, y aquí vienen tres imágenes donde dice, represión, cómo está la persona. Condenación, es un dedo, una mano. Y desplazamiento, cómo está agrediendo a la persona. En lo siguiente, en el que es en el 1.3, dice, el proceso de percepción visual, dirección, distancia. Dice que en este tipo de visión es algo mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente cree. En estos tiempos de video y de la televisión resulta tentador equiparar la visión a una especie de toma de imágenes. Cuando lo cierto es que las cámaras solo pueden registrar lo que enfocan, pero no pueden interpretar ni identificar las imágenes. Que crean ningún video, sistema, ni cámara, computadora, por refinados que se supongan, igual la capacidad del sistema visual humano de dar sentido a una infinita variedad de imágenes. Ese poder se basa en la capacidad del cerebro para procesar simultáneamente grandes cantidades de información, según parece un sistema, procesa información relacionada con la percepción de la forma u otro que lo añade al color y un tercero al movimiento. La localización y la organización especial. Ahí pues ya va a depender de nosotros mismos. Sí, maestra, sí, maestra, sí, es por eso que existe la frase, es por eso que existe la frase de que uno ve lo que quiere ver. Bueno, así es. Aunque veamos dos personas la misma cosa, cada quien ve algo diferente, porque tenemos una visión selectiva. Exactamente, cada quien ve lo que quiere ver, verdad, como dices, creo que eso también ya lo había mencionado anteriormente, de que por ahí puse también unas imágenes, no sé si ya pasó, de cómo percibimos la imagen. O sea, vemos, nosotros vemos, nosotros vamos a darle una visión diferente a la imagen o a las formas de las sombras también. ¿Cuál fue tu nombre? No sé, aquí sí no se ve. ¿Cuál fue tu nombre? Salatiel Bonilla. Según el contexto, las partes, sus cualidades, por ejemplo, en las agujas del reloj que decía que si son retiradas de su contexto, perderán los atributos de su sentido. Así es, Salatiel. ¿Cómo soy yo? Ah, no, Diego. Ajá. ¿Qué es lo que dice? Ok, alguien más. Según el contexto que nosotros quiéramos ponerle a la percepción de la imagen. Ajá, exactamente. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, es en lo que se basa el estudio de Sigmund Freud, basándose precisamente en el psicoanálisis de Gestalt, de que el cerebro interpreta la imagen y la procesa. Y obviamente cada ser humano tiene su interpretación, y es como va definiendo la imagen, lo que decía Diego y lo que decía Salatiel precisamente. Todo se resume en esos estudios de Sigmund Freud. ¿Cuál es tu nombre? Jesús Domínguez. Ok, Jesús. Muy bien, así es. ¿Alguien más que quiera participar? Continuamos con la siguiente diapositiva, que habla de lo mismo, de la misma estudio. En el proceso visual, el proceso visual comienza cuando la luz atraviesa el cristalino y alcanza la retina, delgada capa de tejido nervioso y altamente especializado, situado en la parte superior interna del globo ocular. Dice, ahí la luz incide en unas células fotorreceptoras especiales denominadas conos y botoncillos y se convierte en señales eléctricas. Un tipo de cono responde más a la longitud de ondas cortas, sectores azul, verde y del espectrol. El segundo tipo de las ondas de la longitud media luz, verde, tercero de las longitudes mayores, luces amarillas, naranjas y rojas. Eso es lo que nos hace también percibir los colores de las imágenes. Aquí en lo que es el punto 3, dice óptica geométrica, a continuación se detectan los principios de la óptica geométrica, la luz se prolonga en línea directa. Dice, el ángulo formado por dos haces procedentes de los puntos cualquiera de la escena al entrar en el ojo es proporcional al que forma al ser proyectado sobre la retina. El tamaño de la imagen proyectada sobre la retina está determinada en el ángulo de visión, es decir, el formado por los rayos del sol al entrar en el ojo. El escorso se forma cuando el objeto visualizado se adapta, se aparta de la frontalidad. También dice que la imagen de la retina retiniana es una representación distorsionada de una escena. La imagen retiniana es la consecuencia de las proyecciones de la luz procedentes de una escena sobre un plano. Las fotografías se asemejan más o menos a la imagen que aparece en nuestra retina. A pesar de la gran variedad de imágenes que en el reloj representan determinado objeto de la realidad exterior, el objeto parece en gran parte del mismo. Se puede decir que presenta siempre idéntico tamaño a pesar del cambio que sufren las imágenes en el mismo constancia del tamaño, ofrece en gran parte de la misma forma a pesar de la diferencia, experimentan sus imágenes constancia de forma y tienen en gran parte la misma orientación ladeado en posición vertical, en posición horizontal, invertido a pesar de los cambios en cómo se orientan las imágenes en la retina, constancia de la orientación. Aquí pues está una imagen, cada quien vamos a percibir diferente, ¿verdad? Cómo vemos la imagen, el punto y cómo se ve la imagen, cómo la percibimos nosotros. Creo que por ahí puse otra imagen parecida, no recuerdo, de cómo la vemos y si nos quedamos mirando esa imagen, después como que la percibimos, dejamos de mirarla, pero seguimos como que viendo ese puntito ya afuera de la imagen. Se está agregada en la retina. Ajá, ándale, exactamente. Inclusive parece que se moviera. Ajá, así es. Y como las que aparecen en Facebook, de esos que te le quedas mirando 30 segundos y después voltea para otro lado y se mueve. Y se mueve, ajá, exactamente. Exactamente. ¿Cuáles fueron sus nombres, chicos? De los Santos Castillo. De los Santos Castillo. ¿Y quién más? Jesús Domínguez. Jesús Domínguez. Ok. Continuamos en la siguiente, que es la misma, del mismo tema, del mismo... El mismo tema dice, indicadores que producen la sensación de profundidad. Los factores aislados que producen impresión de profundidad son de 4-1 punto, disparidad. Cuando cerramos un ojo, eliminamos la información, eliminamos la información tridimensional. Si miramos los ojos, los objetos con ambos ojos, las imágenes de los objetos proyectados en cada retina son ligamente diferentes o dispares. Porque los ojos se hallan en posiciones ligamente separados con respecto a la escena diferencia, que suele ser un promedio de 6-5 centímetros aproximadamente. En el 4.2 dice que convergencia en el otro factor basado en la visión binocular se llama convergencia y por lo tal se entiende el ángulo que forman ambos ojos al mirar fija y directamente un punto aislado del espacio. La mirada de uno y otro órgano tienden a converger sobre los mismos puntos o el mismo punto. Si los ojos se comportaran independientemente el uno del otro, la imagen de un objeto ocuparía posiciones diferentes en cada retina, produciéndose visión doble. La unicidad de la visión depende de que forman las imágenes de los mismos objetos en puntos correspondientes de las dos retinas. La razón de ello es que las células retinianas sensibles a la luz, los conos y los bostoncillos que hay en sitios correspondientes a cada ojo, generan señales nerviosas que conducidas por fibras van a parar aproximadamente a la misma región del córtex visual del cerebro. Cuando los ojos convergen, las direcciones de la mirada de los dos forman un determinado ángulo entre sí, constituyendo con ello una especie de triangulación. Si el objeto está cerca, el ángulo será relativamente amplio. Si está lejos, el ángulo será más agudo. En el infinito, las direcciones del mirar serían paralelas y el ángulo sería cero. En el ángulo de convergencia de los ojos será, por lo tanto, un indicador de la distancia si el sistema perceptual recibe información sobre el grado de convergencia de los ojos. Puede interpretarla aproximadamente. Dice que en el 3434.3, dice acomodación, el cristalino cambia por el reflejo su espesor para lograr enfoques precisos de los objetos según las diferentes distancias a que estos se les presenten. Es lógico que si el cerebro sabe algo acerca del estado de acomodación de dichos cristalinos, pueden usar la información como indicador de la distancia del objeto. Paralelaje, el movimiento, otra posible fuente de información sobre la profundidad es la paralelaje. El movimiento, esto es un movimiento por parte del observador. Cuando más cerca esté el objeto, más cambia su dirección con el respeto al observador. Al observarse este, cuando quedan a la vista muchos objetos situados a diferentes distancias, el movimiento observador produce también un cambio en las respectivas direcciones de las cosas entre sí, que podrían servir de fuente de información sobre la profundidad. Información pictórica. Se incluye en este apartado otros factores que intervienen de la representación de impresiones de profundidad practicados, entre otros, por artistas desde hace siglos. La interposición, la profundidad en obras de arte sobre soportes planos se consigue cubriendo parcialmente una parte a la otra. Este fenómeno se consigue desde hace siglos. Recientemente se han hecho experimentos que demuestran como formas y yuxtapuestas entre sí. Una de ellas aparece adelante de la otra y como ciertas formas sencillas, barras horizontales y verticales aparecen superponerse sin que las explicaciones sobre la percepción visual estén claramente identificadas. En el inciso B dice que la sombra de la señal pictórica basada en la sombra y los sombreados es también un factor de suma importancia en la aparición de la profundidad tanto en pintura, fotografía y como en la vida real. Podemos ver efectos de sombras en múltiples aspectos como cortinajes pintados, la decoración de un escenario, las pinturas que imitan relieves, el juego de luces y sombras y sus concepciones origina la percepción de distancias y volúmenes. El responsable es el sombreado que se deriva de una hondura del objeto mismo. Lo que se llama combinación de luces y sombras o claro oscuro es la técnica que sigue en este sistema ilusorio. Aunque las sombras proyectadas, las sombras que caen sobre las superficies contiguas desempeñan también algún papel. Dice que en el inciso C, la perspectiva de todos los señales pictóricas, la perspectiva de la mejora se conoce y se refleja en los rasgos, las características de la proyección de una escena sobre la retina o plano bidimensional en función de la profundidad de la escena. Dice, no se limita la perspectiva lineal, aunque sea la más conocida en todas, en virtud la perspectiva lineal, las líneas, las paralelas que huyen, meciéndose en la tercera dimensión, se proyectan hacia el ojo como líneas convergentes. En esto, pues, este, no recuerdo si puse la imagen en donde van, están en una caverna, no recuerdo si puse la imagen en esta, en estas expositivas, en donde las personas van en un, están en una caverna, pero van como en un monte o algo así, y van, este, con unas, este, luces de, o sea, con unas varitas, pero que llevan lumbre, no recuerdo cómo se llaman esas, y las personas que lo perciben o cuando lo está uno leyendo, ahí va diciendo que la persona que lo está viendo ven imágenes así como si fueran algunos venados, como si fueran conejos, como si fueran otras cosas que ve o que perciben esas, a lo lejos, se ven como imágenes, así como, como les mencioné, como venados, como conejos, en otras, otras cosas que ve la persona, pero pues son las sombras de unas personas que van caminando, en lo que perciben algunos, ¿verdad? Y también cuando, por ejemplo, en la noche o en la oscuridad, sí que prende la luz y que, pues, no sé, haces movimientos con tu sombra o con tus manos y puedas hacer figuras y lo que están viendo, o sea, lo podemos, lo podemos, este, percibir en la pared viendo, no sé, con tus propias manos, pues, haces una, un movimiento y en la pared, pues, se refleja, no sé, como una imagen, dependiendo cómo lo percibas, puede ser un conejito o un, no sé, cosas así, ¿verdad? También dice que en otro aspecto más, de la perspectiva de la, de, es la perspectiva del tamaño, por cuya razón objetos de igual tamaño a distintas distancias proyectan imágenes cuyos ángulos visuales son inversamente proporcionales a sus distancias. Otro aspecto más de la perspectiva es el, el escorzo o diferencia con que se proyectan en la tercera dimensión, distancias iguales, por ejemplo, los intervalos entre las travesías de una vía férrea vista de frente. También dice que Leonardo y otros pintores del Renacimiento recurrieron también a dos aspectos más de la perspectiva, la perspectiva del detalle, pérdida de la visibilidad de los pormenores de objetos muy distantes por culpa de las limitaciones de la agudeza visual y la perspectiva aérea tendencia de los objetos distantes a volverse de un tono azulado a causa de las impurezas de la atmósfera. También dice que de todos los indicios que se han sido estudiados parece ser que solo la perspectiva podría proporcionar información directa en cuanto a planos y a la orientación de estos respectos a otros. Puesto que logramos impresiones verídicas de planos tales como el suelo sin estar nosotros mismos en movimiento, cabe suponer que sea cual fuere la contribución de la perspectiva de un movimiento, no es ella un factor necesario. La perspectiva lineal y el escoso difícilmente pueden ser factores necesarios porque solo se dan en el caso de ciertas figuraciones regulares tendidos de líneas, perreas, carreteras, edificios y otros por el estilo. Primero, todos estos datos surgieron que la profundidad percibida incluida la de superficies planas no es tanto el resultado directo de ciertas señales estimuladoras específicas cuanto a una construcción mental. Las sombras proyectadas de los árboles, carreteras y objetos semejantes insinúan la exigencia de un plano donde destacan los objetos. Se construye entonces el plano para dar cabida y sostén a esos objetos. También se dice que los insidios tales como el tamaño y la perspectiva lineal intensifican la construcción o la hacen más vivida. En el inciso C dice que el tamaño de acostumbrado, si no es familiar, el tamaño, el tamaño, el característico de un sujeto, nuestro recuerdo del ángulo visual a distancias varias, podrían permitirnos calcular la distancia porque el ángulo visual y la distancia están directamente relacionados. En el inciso E dice que la inversión perceptual en ángulos casos no se privilegia ningún resultado a través de un propio organizador. Dice que son ejemplos de figuras reversibles, joven, vieja, ratón, rostro humano, pato, conejo, cocinero, perrito. Esos son algunos ejemplos de figuras reversibles. Por ejemplo, lo que les decía hace un ratito de que en la pared puedes con las manos hacer movimientos y ya va a depender de uno qué imagen puedas ver o le quieras dar. Ilusiones ópticas se reúnen a continuación algunas de las ilusiones ópticas más analizadas. Dice la ilusión de progenedor, estudia este autor las distorsiones ilusionarias que se presentan en ilustraciones donde las direcciones y las formas cambian de dirección o forma si se encuentran interferidas por líneas paralelas convergentes o concéntricas. Aún cuando los efectos engañosos parecen ser diferentes, las líneas paralelas parecen converger las rectas, curvarse los círculos o los cuadrados distorsionados. Se han sostenido que todo tienen un dominador común, una única línea de prueba parece inclinarse y apartarse de las líneas introductoras que la cruzan. Cuanto mayor es el número de puntos cruce, tan más se inclina diriarse la línea. En ilusión de Müller, dice Leibert, esta ilusión es la más conocida y consiste en los distintos tamaños que al principio tienen longitudes iguales según estén encerrados en formas opuestas o en ambos sentidos. La explicación de este fenómenos se basa en la teoría de la comparación incorrecta, cuya tesis afirma la imposibilidad de aislar partes del todo, es decir, incluimos no solamente las longitudes de estos segmentos, sino también los elementos que las limitan. Ilusión, dice de pasillo o de ponzo, se reproducen ilustraciones de tamaño cuando las formas están inmensas en un sistema perspectiva cónica. También dice que a este afecto se le denomina ilusión de pasillo y parece que responde a una acción conjunta de interacción de perspectiva y del contraste que producen una fuerte ilusión de extensión, mientras que cualquiera de estos factores por separados provoca un ligero efecto ilusorio. Aquí dice, contornos subjetivos y marchas brillantes existentes. Un ejemplo típico de esta clase de ilusiones lo constituyen los famosos triángulos de Caninsa por este investigador que fue en 1976 quien llamó la atención sobre este fenómeno ilusorio. Dice, ¿a qué debemos, a qué obedece la aparición del triángulo ilusorio? ¿Por qué es más nitido que la sombra de lo que rodea? Dice que durante más de 20 años y pese a los esfuerzos concentrados de psicológicos y expertos de otras disciplinas, nadie ha podido brindar respuestas definitivas a tales cuestiones. Entre las muchas expresiones, este fenómeno perceptivo se encuentra la determinada por experiencias anteriores en las cuales el triángulo u otra forma ha sido ya estudiada y conocida. Aquí les puse dos imágenes, son dos imágenes, dice, partes del cerebro afectadas por la música. También, bueno, estaba leyendo más parte de esto, ¿verdad? Ya no lo quise poner, pero aquí dice que partes del cerebro afectadas por la música, eso es cuando nosotros nos escuchamos con los audífonos, este, a todo lo que da el volumen, eso con el tiempo nos va afectando y vamos dejando, este, de oír, y pues también es parte de nuestra, pues el cerebro detecta todo eso, ¿verdad? La visibilidad, este, el, al oír, el sentido del oído, o sea, de no escuchar. También dice, otros efectos de la música en el cerebro. Pues, eso es parte, nada más les quise poner las imágenes para, pues va parte de todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros escuchamos la música con los audífonos y muy fuerte el sonido, con el tiempo perdemos mucha, este, mucha fuerza, perdemos la visibilidad, perdemos, este, el equilibrio también. Ajá, ajá, exactamente. Se pierden muchas formas, entonces, ya no lo quise poner porque entra de, ¿verdad? Entra parte de, pero ya nada más quise poner las imágenes, me puse a leer lo que, lo que nos afecta con el tiempo. Entonces, sí, este, también cuando es como el olfato, ¿no? Cuando perdemos el olfato, el gusto, este, todo se nos incluye. Es como una enfermedad de cuando nos da, bueno, cuando se dice, pues, tiene cáncer, ¿verdad? Se extiende en todo el cuerpo y, pues, ya no hay remedio para, este, curar a la persona. Entonces, en este sentido, pues, hay que tener mucho cuidado también porque ahorita con las nuevas tecnologías ya no usamos los audífonos inalámbricos o así los de, de, que se conectan. O sea, ya nada más le pones el Bluetooth y vas caminando y se ve como si no llevaras nada. Entonces, sí, este, hay que también tener mucho cuidado con eso. En conclusión, dice que podemos concluir con que debemos, el proceso de visualización de los objetos conocemos como nuestros ojos perciben las formas y los colores. Pero la percepción es la forma en la que interpretamos lo que vemos. No es comparable a una cámara de fotos ni a la televisión que recoge imágenes al igual que nosotros en la retina porque no son capaces de interpretar las cosas que los humanos. Sí, también dice un ejemplo, dice, si vemos en la calle personas más grandes, mucho más pequeñas, y cómo van cambiando de tamaño somos capaces de entender mediante nuestros conocimientos previos que no es que crezcan o empequeñezcan, sino que están a diferentes distancias. Hay infinidad de personas de engañar nuestra visión y son las que hay que conocer y aprovechar para jugar con ellas en el tema artístico dependiendo de la persona. Sus seis estados de ánimo, sus conocimientos previos, podemos interpretar una misma imagen de formas totalmente diferentes. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, chicos, pues aquí les puse una imagen, ¿verdad? La percepción visual, cada quien vemos lo que nosotros percibimos. No es de que, ay, mira, la forma que le estás dando o lo que estamos viendo, pues yo puedo decir, estoy viendo unas flores con un capullo y unas hojas. Y una mariposa que anda ahí volando. Pero ya poniéndole bien atención, ¿verdad? Lo que percibimos más allá. Me acuerdo que la primerita vez que lo miré, hace muchos años, esa imagen, no le hallaba yo la forma que era. Y ya me dijeron, ponle atención bien lo que es. Y ya me puse a analizarla bien y ya, ah, mira. Y dije, ay, es un rostro de una persona. Pero sí, no le había puesto atención bien de lo que era, ¿verdad? O sea, no percibía yo la, no, visualmente no, o sea, no decía, ay, pues es una persona, una cara, un rostro. Igual pasa, eso sale mucho ahí en Facebook, como mencionaban también hace ratito, ¿verdad? O sea, de una imagen con, con diferente, o sea, que tienes que encontrar o que es un árbol y que tienes que encontrar ciertos caballos o formas de caballos. Eso también es la percepción visual. Bueno, chicos, este, fue un gusto estar con ustedes en esta clase. Nos vemos la siguiente semana por este medio, que es MIT. Espero que todos, este, puedan asistir a clases. Y voy a dejar unas actividades, sí, claro. Voy a dejar la actividad de las personas o de los alumnos que vieron, este, los videos y nada más que pongan como, como actividad, este, que pongan un comentario de lo que vieron y, y que sea como tarea enviada. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. No más. Antes de. Todo bien. Muy bien. Muchas gracias. Ya se lo enviamos. Ok, muy bien. Entonces nos vemos la siguiente semana por este medio y que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho. Igualmente, más. Igualmente. Gracias. Igualmente, sí, a ustedes. Hasta luego. Sí. Gracias. 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 Gracias.